Si tu consulta es por el servicio de televisión No, carajo me importa Si tu consulta es por el servicio de internet o telefonía Ingresa 2 Si querés saber cómo configurar tu red wifi Ingresa 1 ¿Qué piensas? Un viejo jubilado, pelotudo ¿Cómo no voy a saber cómo conectar wifi? Ingresa 2 Si tenés inconveniente con el servicio Ingresa 3 3, como todos los clientes que tienen Estamos reiniciando el modem Esta acción puede... ¡No!